Aquis Grand será una batalla, como he dicho, durísima, en la cual los norteamericanos se encontrarán por primera vez en un combate urbano similar a esta mitad. Pero sobre todo eso, a partir de la Batalla de las Afenas, cuando ya estamos en enero, febrero, marzo del 45, nadie en ningún frente quiere ser el último a morir. Lo increíble es que la gente siguiera luchando y siguieran atacando y siguieran muriendo, literalmente a centenares de miles, en unos extertores finales, cuando ya era una lucha prácticamente sin sentido. A dos divisiones completas de infantería, la novena y la 83 de infantería, y dos divisiones blindadas completas, la tercera y la quinta. Estamos hablando que esto es el equivalente a dos cuerpos de ejército enteros, contra una defensa alemana estimada en apenas unos 6.000 hombros. El gran combate recordado de la campaña de Jürgen vendrá el 2 de noviembre, cuando se ordena a la 28 división de infantería, la división del cubo de sangre, por su emblema, que entre, cruce todo el bosque de Jürgen y aniquile a todo lo que hay. Bienvenidos al canal de Historia Bélica, que merecen ser contadas. Hoy estamos aquí con Juan Pastrana para hablar de un asunto muy interesante, del cual hace unos años sacó un libro, de la batalla del bosque de Jürgen, el infierno verde, si no recuerdo mal. Y hoy vamos a hablar precisamente de este episodio en el cual los aliados han roto el frente de Normandía, están avanzando por Francia y los alemanes van a defender, van a construir una defensa a la mayor velocidad posible en el nuevo frente occidental, que se va a fijar en la abandonada Líneas y Frido, que ahora se va a tener que, como digo, que reforzar a toda velocidad. Y para ello tenemos aquí a Juan. Juan, ¿qué tal estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación y encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, pues vamos a comenzar ya sin más preámbulo, a hablar sobre esta interesante serie de batallas, en la que principalmente nos vamos a centrar en Akisgrán y en la batalla de Jürgen, que precisamente he podido visitar este verano y a mí personalmente me genera una especial emoción. Y el primer tema que te quería plantear para ponernos en contexto, pues es precisamente qué análisis haces tú de la ruptura aliada del frente de Normandía con ese cerco de Falé y el posterior avance a un ritmo rapidísimo por toda Francia que ni ellos mismos esperaban. A ver, el Falé o Morten es la batalla final en la cual Hitler vuelve a ordenar jugarse el todo por el todo. Es una situación en la cual la superioridad aérea aliada y el desgaste que están sufriendo sus divisiones hace que solamente queden dos opciones. O una retirada tras el Sena, que es por lo que abogan los generales, o un ataque a la desesperada con la intención de cortar en dos el frente aliado y provocar el derrumbe. Sobre Morten se ha escrito mucho, muchísimo. Entonces, resulta difícil aclarar hasta dónde llega el mito y hasta dónde llega la realidad. Lo que es cierto es que supone el canto del cisne de la fuerza corazada alemana en Normandía. El papel aéreo tal vez tuvo menos protagonismo del que se le ha atribuido normalmente, pero lo cierto es que es una debacle que hace que al final no haya más opción que retirarse tras el Sena. Pero el problema de la retirada siempre es lo mismo. Tú te puedes retirar a una línea más segura siempre y cuando tengas con qué defenderla. Si lo que te quedan es lo que le quedaba al escarcito alemán en agosto de 1944, que son despojos, unidades destrozadas, muchas veces lo único que se salva es un Estado mayor, a través del cual se reconstituirá esa división en la medida de lo posible. Ninguna línea va a ser capaz de resistir y por eso lo que se establece es una carrera entre unos alemanes que intentan retirarse lo más rápidamente posible para establecer posiciones de bloqueo y unos aliados que se lanzan, y ahí Patton es cuando brilla más, en una persecución desesperada para intentar destrozar lo que queda del ejército alemán antes de que lleguen a las fronteras de Alemania. Y en las fronteras de Alemania está la gran esperanza germana, el gran elefante blanco, que es lo que los aliados llamarán línea Siegfried, lo que los alemanes llaman la muralla occidental, el Westfall. Claro, claro. Yo, mira, precisamente recuerdo este verano cuando estaba allí en los museos y tal, haciendo de guía, que había un mapa, ¿no?, que ponía cuál es el ritmo de avance que los aliados habían previsto en Francia, ¿no? Día D más 17, estaba por aquí, día de tal, y al final París, recuerdo, era día D más 89-90, ¿no? Que claro, que uno surge, oye, ¿cumpieron su plan de llegar a París el día D más 90? Pues sí, lo cumplieron. Lo que pasa es que, claro, ellos habían programado, o habían previsto, mejor dicho, un avance progresivo, que finalmente no tuvo lugar y lo que se produjo es un estancamiento durante casi dos meses y luego ya un avance de cero a cien en apenas unas semanas. Y aquí el problema es precisamente ese, ¿no?, que el escrito alemán se desangró completamente en la línea de frente de Normandía y una vez rota ya no hubo nada. No había nada. No había de estabilizar nada. De hecho, sí, el caso de París es sintomático porque es una de las frutas de la discordia que habrá durante ese mes, porque Eisenhower está dispuesto a dejarlo de lado. A él lo que le interesa es perseguir y destruir lo que queda del ejército alemán y, sin embargo, es nuestro amigo de Gol, que ordena a la segunda división acuerada francesa que entre en París y que aproveche la insurrección que hay. Pero, en principio, París no iba a ser ocupado por los aliados en el día que lo fue. Simplemente es una cosa forzada por Petén y la insurrección que hay. Y el riesgo de que París sea reducido a escombros por el gobernador, como le ordenó Hitler, que al final, afortunadamente, para la historia de la humanidad, París fue salvado de la destrucción. Que además fue un marrón porque liberar a una ciudad como París le hizo desviar un montón de recursos. De tropas y recursos, exacto. Y hablando de los recursos, ese es el gran problema que van a tener los aliados. Porque recordemos que, aunque se rompe el frente en Normandía, muchos de los puertos siguen siendo defendidos aunque estén rodeados. Una de esas órdenes que generan tanta controversia dentro de las actitudes de Hitler respecto a ciertas decisiones. Por ejemplo, mantener guarniciones completamente aisladas sabiendo que nunca van a ser salvadas por un contraataque y que su misión es retardar al máximo y destruir todo lo que puedan de la infraestructura portuaria para ralentizar el avance puede tener sentido, pero siempre estará aquello de esas tropas que fueron sacrificadas hubieran podido retener más al avance aliado desplegándolas en la escena y no aisladas que al fin y al cabo los aliados dejaron fuerzas alrededor mínimas y se dedicaron a liquidarlos prácticamente por hambre. Porque el tema, volviendo al tema de los recursos, aquí había dos opciones. Eisenhower, que no era precisamente un gran estratega, pero sí era un gran general político que era lo que se necesitaba para lidiar con Montgomery y Patton, tenía dos opciones. La estrategia que él prefería, que era la denominada de frente ancho, es decir, avanzar todos a la vez hasta donde llegase la gasolina y luego ya a ver qué pasaba, o la de frente estrecho, que es lo que querían tanto Patton como Montgomery, que es decir, concentrar todos los recursos posibles en el avance de un único grupo de ejércitos. Claro, Patton quería ser él, Montgomery quería ser el otro, entonces Eisenhower no se mojó con ninguno de los dos y al final pasó lo que tenía que pasar, que es que a principios de septiembre, llegando a la frontera alemana, la gasolina se acabó y hay un parón. Y eso es lo que va a aprovechar el ejército alemán haciendo una de las cosas que mejor supo hacer el ejército alemán, que es la improvisación y la capacidad de resistencia cuando todo parecía perdido. Coincide con la llegada del mariscal Walter Model, entonces se le llamará el milagro Model o el milagro de septiembre, pero realmente es tremendo porque el ejército alemán no contaba prácticamente con nada, con nada. Y sin embargo Model empieza a hacer Kampfgruppen de donde puede, junto a un batallón de aquí, un regimiento de allá, le roba suministros a trenes que van a Italia, deriva a tropas que tenían que ir al este, las deriva al oeste, hace todo y logra reconstituir, al menos si no una línea de defensa coherente, algo parecido a una línea de defensa y reconstituye la moral. El ejemplo más claro será la creación del primer ejército paracaidista, no es obra de moda, pero el primer ejército paracaidista, un nombre muy rebombante y que estará desplegado en Holanda, de paracaidista no tiene nada. No es una fuerza de lo transportada, es una fuerza de infantería que se irá montando durante el segundo semestre de 1944. Pero realmente ni es un ejército ni es paracaidista. Son unidades ATOC que estarán ahí en Holanda intentando montar algo parecido a una línea de resistencia. Sí, aquí se juntan precisamente, como comentas, dos cosas. Esa capacidad alemana para resurgir y para volver a establecer una línea defensiva mínimamente decente. Y por otro lado, un poco lo que le pasa también a los alemanes en Barbarroja, que están empeñados en avanzar lo más rápido posible hasta que llegan a un punto en el que dicen oye, o paramos o paramos porque no nos llegan ya, no quedamos ni gasolina, necesitamos suministros y demás. Y es un poco también lo que le pasa a los ejércitos aliados, tanto a los estadounidenses como a los británicos, que llegan a un punto en el que han avanzado tanto y tan rápido, en el que también necesitan pararse. Y esto es casualidad que coincide en septiembre ambas situaciones. Por un lado, esta recuperación alemana y este parón aliado que ya incluso habían empezado a especular a que iban a llegar a Berlín. Claro, si se llegan a esa velocidad, obviamente no hubieran llegado a Berlín antes de que se terminase el año. Pero efectivamente, lo que tú has dicho, este debate que hubo en si mantener un frente ancho con el objetivo de, claro, ellos tenían la ventaja de que al tener superioridad material, cuanto más se tirasen ellos sus líneas, más tendrían que tirar a los alemanes, por lo cual tendrían ventaja en la teoría. Y por otro lado, Montgomery se empeñó en llevarse todos los recursos al norte para lanzar Market Garden, que finalmente fracasó, ¿verdad? Sí, en realidad es sorprendente lo de Market Garden porque Montgomery nunca fue un tipo demasiado audaz ni de improvisación. Siempre fue un general muy metódico, poco propenso a tomar riesgos y, sin embargo, Market Garden es una operación increíble. Es difícil de coordinar, es súper arriesgada. Entonces, si hubiera venido de Patton, me lo hubiera creído, pero de Montgomery nadie se lo esperaba. Consigue que Eisenhower se emocione con el proyecto, le dé todos los recursos que necesite, también, entre otras cosas, porque tenía tres divisiones básicamente tocándose las narices en Inglaterra, que eran las tres que participaban en Market Garden, porque las habían sacado de Normandía a principios de julio y ahí estaban. Y, de hecho, había voces críticas diciendo que por qué tenían que estar esas tres divisiones allí cuando faltaba de todo en la línea del frente. Especialmente en las unidades británicas hay alguna división que tiene que ser disuelta para reforzar otras porque les faltan recursos humanos. La falta de recursos humanos no es exclusiva de Alemania. Todos, menos los norteamericanos, todos lo acabaron sufriendo, incluso el ejército soviético. Entonces, claro, Market Garden pone fin a todas las esperanzas de los aliados de acabar la guerra por la vía rápida, unido a la falta de suministros y el desastre de la primera división paraquedista británica hace que se imponga un parón y se planifique mejor el avance después de acumular recursos, especialmente liberar puertos que lleguen más y más cerca del frente porque, aunque tengas puertos en Normandía, llevarlos a través de Bélgica hasta prácticamente la frutera de Holanda consume muchos recursos y no solo combustible. Es combustible, es alimentos, es emisión, ropa de abrigo, medicinas y el transporte aéreo tampoco puede suplirlo por completo. O sea que realmente el tema está en la liberación de los puertos, como por ejemplo el gran error de Montgomery de no presionar más en el Escalda. El Escalda se deja a la operación del primer ejército canadiense y allí se tirarán meses hasta que consiguen abrir el estuario y que pueda utilizarse el puerto. un error increíble. El Danberes fue un puerto clave que es una de las operaciones que no se entienden de la Segunda Guerra Mundial. Se puede a lo mejor echar la culpa, yo que sé, a la excesiva confianza que tenían de que todo iba a salir bien y de que los alemanes de alguna manera ya hayan sido derrotados porque recordemos que precisamente sacaste su libro de esto hace no muchos meses que es que al mismo tiempo en el que se está pasando esto en el frente occidental es que el frente oriental se había descompuesto completamente. claro, los aliados solo tienen que sumar dos más dos. Han tenido que abandonar Francia a la carrera, les hemos metido una paliza y fíjate lo que les está pasando en el frente oriental que es lo que hemos hecho nosotros aquí, no sé, multiplicado por cinco o por seis como mínimo. No, no, enorme. O sea, es una aniquilación. Bueno, el grupo de ejército centro desaparece salvo por el segundo ejército y es una caída de fichas de dominio un país tras otro, un grupo de ejércitos tras otro hasta llegar a la frontera alemana. Claro, desde la perspectiva de Berlín es que priorizamos. Por mucho que Hitler dijera en sus discursos que en el este aún se podía cambiar espacio por tiempo, en el oeste no. En el oeste ya estaban los aliados en la frontera de Alemania. No había nada que negociar, no había territorio que intercambiar. La esperanza iba a ser la línea Siegfriedo, pero claro, la línea Siegfriedo hay mucho mito porque en realidad dijeron es la respuesta a la línea más y no, no tiene nada que ver con la línea más y no, pero son casamatas, pero además cuando intentan entrar y reportarlas, ocuparlas, empiezan a encontrar cosas surrealistas. Por ejemplo, alguien había tirado las llaves de varias casamatas y no se podía entrar si no fue volando la puerta blindada que había detrás. Nadie sabía dónde estaba. Luego había otra cosa, la línea Siegfriedo se diseña en los años 30. Cuando intentan meter un pack 40 de 75 milímetros a través de la tronera, no lo admite. ¿Por qué? Porque la tronera está pisada para un pack de 37 milímetros. Entonces, claro, o empiezas a reventar cemento armado o no te cabe. Y al final lo que acaban haciendo resulta muy curioso porque aunque sí que se ocupan las casamata, las posiciones principales de defensa no serán en la casamata misma sino alrededor. Excavarán trincheras, excavarán nidos de ametralladora, posiciones para la artillería y ahí será la defensa. No será dentro, no se encerrarán en los bunkers, lo cual es bastante lógico en ciertos aspectos, pero como contrapisa un bombardeo de artillería te puede destrozar porque no tienes absolutamente nada de protección. O sea que la línea de Siegfriedo hay que quitar el mito de que era una línea más y no alemana porque no se parecía en absolutamente nada. Sí, y luego también lo recuerdo tal cual, ¿no? En el libro cuando haces la descripción que la maleza no se había limpiado y eso se queda sin campo de visión, que pasa cuando vas a Normandía ahora, que te metes ahí en un punto de observación y dices, no se ve nada. No, claro, no se ve nada porque no han podado ya nada, mantienen la limitación tal cual sale. En la actualidad pues algo así pasó en su día con la línea Siegfriedo en la que tampoco tenían ya ni capacidad para poder disparar porque todo eso no lo haces en un día. Limpiarlo todo, acomodarlo, meter los cañones, poner las nuevas posiciones de tiro, los nuevos puntos de observación, todo eso. Y luego, a ver, ¿qué metes dentro? porque por ejemplo empiezan a llamarse a las unidades Volksturm o los batallones de alarma y simplemente no aparecen. ¿Por qué? Porque son señores de 50, 60 años que dicen, yo ya hice mi guerra, esto está perdido, yo no voy a aparecer. Acaban metiendo juventudes schilderianas, tropas del RAD, lo que pueden encontrar y realmente es increíble cómo la improvisación permite crear esa nueva línea de defensa para desgracia de los norteamericanos que se la tendrán que ver con ella. Y luego ya por último, ya para cerrar este capítulo de la línea Sifrido para que los espectadores se hagan una mejoridad posible, una mejoridad posible, claro, se haya preparado en su día no como una línea que bloquee en seco un ataque, sino simplemente para ganar tiempo en el que puedan venir las divisiones Panzer de retaguardia para dar apoyo, pero no nos imaginamos una línea como puede ser más rígida, como sí que es la Maginot, que sí que puede absorber un impacto directo, sino que la línea Sifrido es simplemente para ralentizar el avance y dar tiempo a las reservas alemanas a movilizarse, cosas que tampoco tenía el ejército alemán muchas reservas alemanas para enviar o para un sitio para otro, ¿verdad? Claro, de hecho, en el bosque de Jürgen acabará pasando eso con la 28 división de infantería, pero no lo podían hacer a nivel global porque es que no queda nada, es que, por ejemplo, creo que era la división Panzerlehr, cuando empiezan los combates me parece que tiene menos de 20 carros de combate y cañones de asato disponibles, o sea, la 116 Panzer es que está reducida a un batallón de infantería mecanizado, eso es lo que queda, por mucho, ya sabemos, lo de Schiller y las banderitas, mira, aquí pone que hay una división Panzer, no, no, la realidad es que ahí no hay una división Panzer, ahí hay un batallón mecanizado, punto, y a ver lo que le queda, porque muchas veces ni siquiera es mecanizado, es motorizado, entonces, es eso, es increíble que volvieran a poder desplegar resistencia. Mira, en tu libro, dan los datos, lo tengo ya apuntado, la Reich equivalía a un batallón, la Hitlerjugend a otro batallón, la segunda Panzer a un batallón reforzado, la 116 de la que habla tenía 1600 efectivos y 7 carros de combate, o sea, este es el estado, ¿no? Y cuando, no, la Listandarte, la Darra y la Hitlerjugend, este es el estado. Estrozadas en Normandía. Por eso, en 1944, también se derrumba ya definitivamente todo ese, ¿cómo decirlo? Ese, esa élite, ese componente elitista que tenían las SSL. Ya no estoy hablando de las divisiones que se crearon antes de voluntarios escandinavos y demás, franceses, no. Estamos hablando del núcleo de las divisiones que se crearon en 1939 y que seguían manteniendo ese élite. Muchas veces lo que se hace es transferir directamente unidades de la Lufvace, del ejército regular para rellenar huecos y ya está. Ya no son lo que eran en junio de 1944. Seguirán teniendo prioridad en el material muchas veces. Seguirán siendo las primeras en recibir suministros. Seguirán teniendo para las escuelas que tenían las SS un mejor entrenamiento. Pero en el mes de octubre las divisiones SS son exactamente igual que las del ejército. No hay diferencia. Sí, sí, así es. Y luego, bueno, yo creo también lo que quería decir es que cada vez tienen menos tiempo para formarse. O sea, cada vez que una división es aniquilada, por así decirlo, es prácticamente despedazada, claro, luego, sí, se vuelve a formar y en dos, tres meses, sí, la lista Andarte, la Darra, y vuelven a tener 18.000, 20.000 efectivos incluso. Pero claro, esos efectivos no se pueden comparar, yo que sé, con los efectivos que participaron en la tercera batalla de Kharkov, por ejemplo. No, en absoluto. En absoluto. Y entonces empiezas a ver cosas curiosas. Es lo que algún autor llamó, y yo estoy muy de acuerdo, que Alemania estaba rebañando el fondo del barril. Se empiezan a crear los batallones de convalescientes, que esto fue una sorpresa encontrarme, y era coger a, por ejemplo, gente medio sorda y montar un batallón de medios sordos. Gente que tenía problemas estomacales y montas un batallón de soldados que tienen problemas estomacales. Entonces acaban montando estas unidades que dices, pero a ver, ya, pero es que no había otra cosa. O sea, si al final acaban movilizando niños de 12 años para la defensa en el este o en la Volkssturm o en la Schirrle-Jungen, pues es que al final va todo el mundo. Pues vamos ya, ya que no hemos puesto en contexto, ¿no?, tanto la situación alemana como la situación aliada, vamos a cómo es el acercamiento aliado a la zona de Aquisgrán, porque precisamente aquí donde van a cometer uno de sus mayores errores, digo mayores errores porque la batalla del bosque de Julien está considerada como una de las batallas en las que el escrito estadounidense más baja se dejó sobre el campo de batalla, que si aún aún está justificado porque es un objetivo estratégico súper importante, tal y cual, pero es que realmente no tuvo ningún sentido esta batalla de Jürgen y ellos mismos pues tuvieron un gran debate, ¿no?, como también analizas en tu libro que en el propio mando estadounidense, tanto durante la guerra como posterior, dijeron, bueno, oye, ¿y por qué nos metimos aquí? Y no lo saben. De hecho, a día de hoy las justificaciones que hay siempre son a posteriori, de hecho, si te des las memorias de Eisenhower cruzada en Europa, la campaña de Jürgen, porque más que una batalla es toda una serie de batallas que ya para mí constituye una campaña y que dura meses es casi una nota a pie de página, un párrafo, media página. ¿Dónde está? No hay épica, no hay nada, en cambio dedica mucho más tiempo a Market Garden que es un fracaso, pero como es un fracaso en gran parte británico, bueno, y de hecho si te miras en cine, ¿cuántos hay? ¿cuántas películas hay que hablen de Jürgen? Hay una, cuando caen las trompetas y muy de pasada se habla de ello en Uno Rojo División de Chocón, muy de pasada, porque la gran Uno Rojo también estuvo en Jürgen y también salió trasquilada, pero de eso ya hablaremos. De hecho, como bien decías, el tema viene, Jürgen es una consecuencia lateral del avance aliado sobre Aquisgrán. Aquisgrán a Agen en alemán es la primera ciudad alemana, la primera gran ciudad alemana que va a sufrir en sus carnes una invasión terrestre y esto será el 13 de septiembre cuando el quinto cuerpo de ejército avance sobre la ciudad de Aquisgrán. Aquisgrán en sí no era especialmente importante, lo importante era lo que había al norte y al sur de Aquisgrán, que eran dos pasos entre montañas y zonas boscosas que permitían avanzar sobre la llanura alemana. El tema de Aquisgrán es que, claro, Aquisgrán bloquea el paso de estos corredores, como se le llamará, y es necesario tomarla. Entonces, las puertas norteamericanas se empeñarán en una tremenda batalla por Aquisgrán, que es una ciudad medieval muy fortificada, escasamente defendida, pero muy fortificada, en la que los alemanes empiezan a meter tropas que pueden encontrar de algún lado y otro, hasta que al final logran, como en la línea Siegfriedo, montar una defensa coherente. De hecho, de los primeros contactos al sur de Aquisgrán, la batalla por la ciudad será durísima, porque los aliados norteamericanos se darán cuenta que es necesario entrar en la ciudad y capturarla para poder despejar el avance del resto de las puertas. Entonces, como hay el tema de que Eisenhower prohíbe nuevos avances porque no tiene suministro, avances en puerta, lo que hace el séptimo cuerpo de ejército es decir, no, no, es que yo no voy a atacar, voy a hacer un reconocimiento en fuerza, vale, ya, un reconocimiento en fuerza implicando a todas las fuerzas del séptimo cuerpo de ejército. Claro, el séptimo cuerpo se meterá durante ocho días peleando por la ciudad junto con el quinto y lateralmente tocará, será la primera incursión en el bosque de Jürgen, porque el bosque de Jürgen está al sur, sureste de la ciudad de Akisgrán. Entonces, luego iremos de por qué se acaban metiendo ahí. Akisgrán será una batalla, como he dicho, durísima, en la cual los norteamericanos se encontrarán por primera vez en un combate urbano similar a Stalingrad. De hecho, hay informes de cómo ante la resistencia alemana utilizaban los bazooka para romper las paredes de las casas y evitar pasar por la calle y van pasando de una casa a otra abriendo agujeros con los bazooka. Artillería emplazada en medio de la calle, artillería otro por opulsada y abriendo fuego alza cero contra todo lo que se moviera. Edificio que resistía, le metían un pepinazo de 555, de un long tom directamente y volaban todo el edificio. Además, hay una cosa y es que se prohíbe evacuar a la población ciudad. ¿Por qué? Como siempre, Hitler creía que la evacuación daría alas a que los soldados no defendieran la ciudad como él quería que se defendiera hasta el último hombre y la última bala. Entonces, si la población permanecía ahí, sería un acicate para que los soldados defendieran aún con mayor fanatismo la ciudad. Evidentemente, era una batalla perdida. La ciudad queda cortada, queda copada, a los norteamericanos les costará muchísimas bajas, pero al final la ciudad caerá y tendrá un impacto tremendo en lo que se diría el frente interno alemán en el sentido de que es la primera ciudad alemana ocupada y no es una ciudad más, es la capital de Carlomagno donde fue coronado con toda su carga simbólica y esto cae en manos aliadas, con lo cual se puede decir que en ese momento la guerra ya ha llegado físicamente a Alemania antes desde Occidente que desde Oriente que aún les costará un poquito más hasta enero del 45 no llegarán las fuerzas soviéticas a Prusia entonces será el corazón de Alemania. Sí, y que además esto se lee en muchos diarios de soldados opiniones y demás al fin y al cabo los alemanes sí, vale, estamos retrocediendo en Francia, estamos retrocediendo en Ucrania, estamos retrocediendo en Bielorrusia, tal cual, vale, pero esto no es territorio alemán, cuando si la cosa se tuerce y finalmente tenemos que llegar a Alemania en territorio alemán les va a ser imposible entrar porque los soldados, la población civil mostraron una mayor capacidad defensiva, un mayor heroísmo, tal y cual y ellos realmente o sea, este era el pensamiento que también la propaganda de guerra pues se había encargado de aumentar y de alimentar para que la gente pues así lo ejerciese, lo pudiese cumplir, entonces sí que fue un gran mazazo y me ha gustado mucho la referencia que has hecho con Stalingrado porque realmente pasan cosas parecidas, como por ejemplo al final los estadounidenses lo primero que hacen es aislar a Kiss Grand y Rooster que era el mariscal de campo que estaba asignado en ese sector va a intentar una serie de intentos de ruptura de rescate y demás que finalmente pues no van a no va a conseguir romper le falta capacidad o sea a ver está intentando romper un asedio de dos divisiones de infantería reforzadas por una división blindada con apenas Kampfgruppen que puede encontrar tres carros de combate dos cañones autopropulsados y un batallón de infantería no funciona y de hecho hay un momento que ya envía un comunicado al mando de Kiss Grand diciendo no vamos a venir resistid lo que podáis que sepáis que estáis solos y de hecho uno de los últimos defensores es un batallón de las SS que se ha logrado introducir a última hora resistiendo en la estación de tren ahí el comunicado de no podemos más destruimos la radio muy similar todo a Stalingrado destruimos la radio lucharemos hasta el último hombre Heil Hitler y se rinde sí el general Wilk que es el comandante en jefe de la defensa de aquí manda un comunicado diciendo primero creo que pide permiso oye me puedo rendir permiso me refiero a Hitler o a Rundsted pero bueno da igual y le dicen que no que tiene que resistir y él efectivamente había sido puesto ahí para decir sí yo resistiré hasta el último hombre pasó un poco también como en Cherburgo yo resistiré tal y luego pues bueno sí que es verdad que alarga la resistencia bastante pero efectivamente pues se terminan rindiendo que pude visitar la zona este verano y la verdad que ese motivo el hotel que fue el último puesto de mando y tal y luego también los aliados también hay que decirlo punto positivo para ellos solicitaron la rendición de a Kiss Grand y quiero decir que le dieron la opción de rendirse obviamente los alemanes no se iban a rendir pero sí que es verdad que le dieron esa opción de rendirse sí a ver estaba claro que a esas alturas de 1944 con la frontera alemana a tocar ya cada vez menos soldados querían morir en esa tierra y de hecho si vas mirando correspondencia de soldados memorias y demás lo vas viendo como sobre todo a partir de las ardenas nadie quiere ser el último soldado a morir en esa guerra están cansados hay gente que lleva más de un año peleando sin parar han pasado desde el norte de África pasando por Italia hasta Normandía y claro ofrecer la rendición siempre es bueno porque si se rinden te ahorras bajas entonces estaba claro que lo iban a rechazar pero bueno siempre queda la posibilidad de que alguien diga oye yo no voy a resistir me rindo ya está pero en este caso era demasiado simbólico aquí es grande como para aceptar una rendición sin competir y ojo que en el frente oriental también pasaba se le vio a la batalla de Berlín muchas tropas soviéticas muchos soldados dijeron oye yo me escaqueo por aquí como pueda y se dice que la retaguardia soviética estaba llena de gente por ahí vagando porque claro es que es muy duro ya no morir incluso sino perder una pierna imagínate que futuro se puede esperar a partir del año 45 con una pierna menos o con un brazo menos o sea es que ya te condena a que vas a ser pobre toda tu vida y vas a vivir como un mendigo exacto exacto es aquello además Berlín lo ilustra muy bien es decir después de la batalla por las colinas de Silou que es una auténtica carnicería los soldados soviéticos dicen y ahora me tengo que meter en una lucha urbana cuando es el acto final yo no quiero ser el último en morir porque a pesar de que la propaganda alemana vendiera al soldado soviético como un descerebrado que no quería más que morir por su patria y lanzándose en una oleada humana lo cierto es que individualmente no era nada diferente un soldado alemán de un soldado soviético de un soldado norteamericano respecto a la actitud de morir gloriosamente o vivir para volver a su casa con su familia los japoneses son otra cosa van por otro lado pero sobre todo eso a partir de la batalla de las Ardenas cuando ya estamos en enero febrero marco del 45 nadie en ningún frente quiere ser el último a morir lo increíble es que la gente siguiera luchando y siguieran atacando y siguieran muriendo literalmente a centenares de miles en unos expertores finales cuando ya era una lucha prácticamente sin sentido pues vámonos ahora a Jürgen cuando ya porque básicamente se va a producir de forma simultánea más que nada en el que pues los aliados están operando en Aquisgrán y como tú has dicho realmente la importancia de este sector es que hay un corredor al sur de Aquisgrán entre Aquisgrán y Jürgen hay un corredor que precisamente la autovía si principal que conecta Alemania y Bélgica que yo pase por ahí sigue pasando por ahí es que es un corredor natural entonces claro ellos habían previsto para llegar a Stolberg que era como donde termina ese corredor que por un lado tenían que tomar Aquisgrán cosa que estaban haciendo tenían tropas en esta operación y luego por otro lado claro tenían como todo el flanco derecho en el que estaban los alemanes en este bosque de Jürgen y de alguna forma pues van a decir oye no vaya a ser que nos metamos por este corredor dirección de Stolberg y nos nos ataquen por aquí por nuestro flanco porque con los alemanes hay que llevar cuidado que les gusta mucho contraatacar exacto en aquellos momentos el gran miedo de los norteamericanos es que dentro del bosque de Jürgen se estuvieran concentrando reservas alemanas especialmente blindados que lanzasen un ataque de flanco y destrozasen a las fuerzas que estaban combatiendo en Aquisgrán o avanzando por el corredor Stolberg vale el tema como decía un oficial alemán es si los norteamericanos hubieran podido ver lo que había dentro de Jürgen no hubieran tenido ningún tipo de miedo y de hecho solamente hay una división hay restos de varias unidades y hay una única división que está defendiendo todo el sector que es la la duodécima volksgerena división claro los norteamericanos entran allí para ver si hay algo lo que pasa es que topan con más resistencia de lo que esperaban de hecho esperaban cero topan con resistencia sufren bastantes bajas considerando que no esperaban ningún tipo de resistencia dentro del bosque y les queda la sensación de que ahí hay algo que los alemanes están escondiendo algo y que por lo tanto no pueden limitarse a establecer un bloqueo fuera del bosque sino que han de entrar y aniquilar lo que hay allí es el símil creo que lo utilicé en el libro de un toro al que le enseñan un capote rojo los alemanes son el capote rojo y los norteamericanos entran a saco diciendo vamos a reventar lo que hay luego se dirá que entraron porque había unas presas del RUR la presa de Schemenau no sé tiene un nombre muy largo muy complicado de decir incluso en alemán las presas del RUR genérico que abastecían de electricidad a la industria alemana y si las ocupamos nada de esto salen los informes de inteligencia ni planificación empezará a aparecer en noviembre o diciembre cuando alguien dice oye pues tal vez hay un objetivo que valga la pena en Jürgen pero estamos hablando cuando ya han pasado dos o tres meses de combates y se han sufrido miles de bajas alguien cae en que tal vez hay algo por lo que merece la pena luchar en Jürgen y de hecho la primera unidad en probar la potencia de las defensas alemanas será la novena división de infantería que entra en el bosque el 6 de octubre porque claro durante la segunda quincena de septiembre todo el mundo está mirando Market Garden que chupa todos los recursos de suministros que se pueden encontrar entonces finalmente el 6 de octubre se da la orden de que la novena división de infantería entre en el bosque de Jürgen y lo limpie de enemigos una única división estará allí hasta el 24 de octubre empeñada en combate es decir unos 15 días allí lo único que hay son restos de unidades alemanas y lo que sí hay por todos lados son minas tanto minas anticarro como minas antipersonal pero acapazos colgadas de los árboles enterradas claro están entrando en un bosque uno de las máximas o principios básicos del combate es que en la medida de lo posible tú has de elegir un terreno de combate en el cual se maximicen tus puntos fuertes y minimices los del enemigo los norteamericanos lo hacen todo al revés entran en un terreno que no permite el tránsito de fuerzas blindadas ni motorizadas con lo cual pierden el apoyo los carros no ven a más de 2 metros si logran entrar la fuerza aérea no te puede apoyar porque no ve nada porque está todo lleno de bosques tu artillería es inefectiva porque no sabe a qué disparar y en cambio para el enemigo atrincherado en casamatas o en fortificaciones de campaña y con campos de minas enormes delante suyo es un multiplicador de fuerza aunque lo que haya sean allí unidades de segunda clase si estás metido en una trinchera oculta por vegetación y tienes un campo de visión de 20 metros en el cual te viene el enemigo y tú le puedes disparar y él no te puede ver cualquiera puede convertirse en un soldado de primera clase entonces eso es lo que sufre la novena división de infantería de hecho cuando entran el 6 de octubre durante tres días apenas avanzan metros es que están avanzando metros y los alemanes reaccionando porque los norteamericanos han entrado lanzan un contraataque tres días después el 9 utilizando dos Kampfgruppen lo que queda de la 89 división de infantería y otra cosa que se llama el Kampfgruppen Weggelang y se establece un punto muerto dentro del bosque hasta el punto que es una lucha de desgaste en la cual los norteamericanos llegan a llamar a su estado mayor en París y dicen no nos enviéis más reemplazos porque es que mueren demasiado rápido es decir esta lucha no habíamos visto nada igual llegan aquí tan verdes los reclutas que los perdemos antes incluso de saber su nombre entonces lo que tenemos que hacer es un pase a la defensiva y retirarnos no será hasta el 24 de octubre cuando finalmente se saca a la novena división de infantería del bosque tras sufrir casi 5000 bajas y haber avanzado menos de 3 kilómetros dentro del bosque se encuentra que son como 1500 hombres 1500 bajas por cada kilómetro cada metro le cuesta algo más que un hombre al ejército norteamericano sí yo la verdad que puedo decir que el bosque de Julien es un sitio muy abrupto muy abrupto muchos barrancos no son o sea es un bosque con montaña vale pero no montaña de montaña sino de barrancos 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 colina acantilado sí entonces es prácticamente imposible avanzar por ahí muchos riachuelos también por aquí por allá en una época además muy lluviosa como la que fue esa primavera perdón ese otoño del 44 fango y demás y de hecho en las imágenes que hay en las filmaciones que se grabaron de aquí así lo refleja como está también todo lleno de barro y tal y tuvo que ser realmente complicado yo la batalla del bosque de Jürgen o por lo menos el inicio de la batalla de Jürgen lo veo como una acción completamente accidental en el que como tú has dicho los estadounidenses se meten simplemente como para reconocer lo que pasa es que se van embarrando dicen joder aquí hay más resistencia de la cuenta y van enviando más tropas y más tropas y más tropas pero sin pretenderlo simplemente de forma improvisada y los alemanes igual los alemanes dicen oye aquí está pasando algo vamos a enviar cada vez más tropas más tropas más tropas hasta que al final ya pues se monta una batalla de la nada sin ningún tipo de significado estratégico y sin nada simplemente enviar tropas cada uno de los bandos por enviarlas simplemente lo curioso lo curioso es que los alemanes reaccionan porque los norteamericanos han entrado pero porque piensan que su objetivo son las presas del RUR los alemanes claro ellos lo sabían y dicen no no van a por las presas del RUR entonces el punto clave es este ataque de la novena división como los norteamericanos sufren esa gran derrota dicen tiene que haber algo ahora sí que están convencidos que hay algo y por lo tanto vamos a incrementar la apuesta y vamos a volver a atacar y vamos a desalojar a los alemanes claro los norteamericanos suben la apuesta y la contrarréplica alemana es volver a subir la apuesta y al final se acaban dando cabezazos como dos carneros sin saber bien por qué los alemanes intuían que era por las presas los norteamericanos nunca supieron por qué estaban luchando allí ¿por qué? ¿por qué hay alemanes? bueno y de hecho fue en este contexto o sea la batalla fue tan dura que corréjeme si me equivoco pero se llegó a firmar una sentencia de muerte a un soldado estadounidense que además el único el único soldado norteamericano fusilado por cobardía ante el enemigo durante la segunda guerra mundial con la batalla porque soldado es lo viejo claro que eso nos da una señal para ver realmente pues no lo importante de este combate sino la dureza me refiero ¿no? la dureza la desmotivación de las tropas y que incluso se tuvo que recurrir a esta acción porque al final cuando se recurre a la acción de fusilar a un soldado por cobardía o por deserción ya no es que quieran matar a ese soldado es que quieres que el resto no hagan lo mismo exacto y por eso y por eso el caso de Slobiek es es diferente porque aunque había habido más casos de cobardía ante el enemigo de deserción entre el ejército norteamericano normalmente el soldado apelaba a Eisenhower y a Eisenhower le conmutaba la pena por 20 años 15 años o lo que sea pero ante las tensiones que estaba sufriendo y esto es algo que en sus memorias él reconoce que se equivocó y realmente lo ves que dice es que me equivoqué ordena que se le fusile no le conmuta la pena Slobiek estaba convencido que que le conmutarían y cuando le dicen que no y que lo van a ejecutar se derrumbaba moralmente aún más y de hecho es el único soldado como decía fusilado por cobardía ante el enemigo oficialmente luego hay hay casos en los cuales hay ejecuciones sumarias todos los que hayan visto Band of Brothers hermanos de sangre lo saben el teniente Spears mató a un a un sargento esto está comprobado lo reconoció él porque se negó a salir de patrulla dicen que estaba borracho no está claro entonces lo ejecutó sumariamente por cobardía ante el enemigo pero estas no quedan registradas la única oficial será la del soldado Slobiek en Jürgen por cobardía ante el enemigo porque ese favor se nega conmutarle la pena pues después de este primer encontronazo en el que los aliados han salido mal parado puedes hacer simplemente un análisis de la evolución porque al final sí que es verdad que se van abriendo paso pero bueno de aquella manera a ver el gran combate recordado de la campaña de Jürgen vendrá el 2 de noviembre cuando se ordena a la 28 división de infantería la división del cubo de sangre por su emblema que entre cruce todo el bosque de Jürgen y aniquile a todo lo que hay a ver cuando la 28 entra en el bosque lo hace reemplazando o adoptando las posiciones de la novena y lo que se encuentra aquí ya ha empezado a nevar y se encuentra cadáveres rígidos por el frío cubiertos de nieve y que aún no han podido ser retirados hay que entender que es una división de infantería reforzada tiene más de 16.000 efectivos que entrarán se le dan carros de combate cazacarros M10 y M18 y atacan en dirección a la población de Jürgen inicialmente tienen éxito a pesar de los problemas que le suponen las miras logran tomar la ciudad o la población de Smith pero entonces empiezan a aparecer los problemas del plan porque bueno es lo que explico en el libro los tres regimientos adoptan un curso diferente cada uno hacia un lado se intentan conquistar todos los objetivos simultáneamente la única ruta de avance es la del río Cal que es precisamente creo que publicaste en Twitter alguna foto una carretera por la cual no pueden pasar los carros de combate tienen que ir los ingenieros delante volándola a pedazos para hacerla más ancha y encima se dan de narices con un contraataque alemán una vez han capturado la población de Bosenac el día 6 los alemanes lanzan un contraataque utilizando lo que pueden encontrar son unos pocos carros de combate unos pocos transportes semi-orugas infantería que pueden encontrar por aquí y por allá y lanzan un contraataque el día 6 y todo el frente de la 28 división de infantería se hunde los soldados estaban cansados estaban medio durmiendo en la población de Bosenac los alemanes atacan con una sorpresa completa y llega a producirse una auténtica deserción en masa por decirlo así de las unidades de primera línea que salen corriendo hacia la retaguardia gritando que viene el lobo que viene el lobo en este caso es panzer panzer la situación aparece tan grave que incluso Eisenhower y Bradley se dirigen al cuartel general de la 28 división a echarle la bronca y intentar entender qué puñetas ha fallado en el ataque un pequeño inciso ¿te has unido ya a nuestro grupo de Telegram para no perderte ninguna de las próximas entrevistas ninguno de los eventos presenciales que vamos a empezar a hacer a partir de ahora y los viajes que estamos programando para este verano de 2024? tenéis el link en la descripción por ejemplo de los 50 carros de combate Sherman que entrarán en el bosque acompañando a la 28 división 31 se perderán en menos de una semana de los 24 M10 que entraron 16 se perderán cuando el 14 de noviembre de hecho antes de que se produzca la salida de la división el 14 de noviembre se le envía un regimiento adicional el duodécimo regimiento de la cuarta división de infantería como apoyo porque se ha hundido completamente al frente y lo que parece es que los alemanes van a ser los que van a salir por la otra punta de Jürgen para atacar a los norteamericanos las pérdidas serán tremendas perderán más de 6.000 hombres la división hasta el 8 de noviembre pero es que como los obligan a quedarse una semana más sufrirán otras 1.600 estamos hablando que serán casi a 8.000 bajas de una división de 16.000 eso a efectos prácticos es que la división deja de existir todo aquello que los espectadores seguro que conocen la proporción coladientes o sea una división no todo el mundo lleva un fusil para disparar hay muchos servicios de logística además entonces al final de una división acaba combatiendo el 25 o el 40% como mucho de la fuerza la división queda aniquilada y de hecho es retirada y enviada a un sector tranquilo a descansar como es las Ardenas las Ardenas las Ardenas a descansar y a reconstituir es la segunda gran derrota norteamericana en el bosque de Jorga y entonces lo que se prepara es un nuevo asalto si no bueno por dar una pincelada antes de continuar con este último asalto claro recordemos que los alemanes están manteniendo esto entre comillas a medio gas porque están preparando este contraataque las Ardenas donde están concentrando pues a gran parte de sus efectivos y para ello pues digamos que no le prestan la atención que deberían prestarle al resto de los sectores quiero decir que en vez de distribuir a las tropas que están contentando las Ardenas por todo el frente para reforzar zonas como el bosque de Jorgen por ejemplo realmente lo que están haciendo es sacando tropas de todos los sitios de las que pueden y mandarlos a las Ardenas en las que efectivamente muchas de las tropas estadounidenses que participan en Jorgen luego se van a las Ardenas y luego pues van a recibir el impacto alemán o sea que pues tuvieron bastante mala suerte pero bueno nada simplemente quería comentar eso y nada si te parece puedes es lo que tú decías la defensa está mantenida con unos recursos al mínimo y de hecho por ejemplo la duodécima división Volkswagen Nadier es retirada de Jorgen y enviada a prepararse para las Ardenas la 116 Panther que es la que contraataca a la 28 de infantería se la envía a aquello que los norteamericanos llaman rest and refit para prepararse para las Ardenas los refuerzos se mantienen a un mínimo la idea no es recuperar el terreno perdido ante los norteamericanos en Jorgen es seguir ganando tiempo para constituir esa reserva que ha de lanzar la ofensiva de las Ardenas y de hecho la ofensiva de las Ardenas quitará muchos recursos a Jorgen pero Jorgen seguirá siendo defendido porque el 16 de noviembre tan solo dos días después de retirarse la 28 división de infantería y en el marco más amplio de la denominada operación Queen los norteamericanos vuelven a atacar en Jorgen esta vez enviando a la cuarta división de infantería y utilizando bombarderos pesados para arrasar el bosque no sirve el bombardeo es inefectivo se quiere evitar una repetición de episodios de fuego amigo como pasó en Cobra en Normandía en la cual los bombarderos norteamericanos acabarán bombardeando a sus propias tropas de tierra y establecen una distancia de seguridad demasiado alta con lo cual digamos que aunque los alemanes reciben un cierto impacto en su zona de retaguardia el frente queda prácticamente intocado y lo comprobará la cuarta división de infantería cuando entre en una semana de avances apenas de avances de combates apenas avanza un kilómetro y medio a costa de empeñar más y más hombres lograrán avanzar otro kilómetro pero sufriendo el octavo regimiento de infantería sufrirá 1500 bajas para avanzar dos kilómetros es un nuevo desastre y aunque logran capturar la población de Jürgen se encontrarán con que los alemanes establecerán una defensa tan exitosa que los soldados se empezarán a referir a Jürgen como el bosque sangriento hay cartas en la que hablan los soldados de esto es un infierno es el bosque del infierno de hecho hay un general perdón hay un coronel el coronel Stroh que es reemplazado porque se derrumba psicológicamente también hay que decir que su hijo era piloto y lo habían derribado dos días antes cerca de Jürgen hay quien dice que vio el propio coronel como caía el avión de su hijo el ataque que empezó el 16 de noviembre durará hasta el día 8 de diciembre cuando los alemanes contraatacan y entonces los norteamericanos se dan cuenta de que no va a ser posible tampoco pasar por allí y de hecho de los 58 carros de combate que empeñan los los norteamericanos solamente 8 saldrán del bosque es una auténtica carnicería en la cual no parece que vaya a haber una salida hay cosas surrealistas como pasará el día de acción de gracias que a alguien se le ocurre dar pavo para cenar a los soldados con lo cual servir pavo a todos los soldados pues empieza a formarse largas colas los alemanes lo ven y lanzan una barrera de artillería que causa una auténtica carnicería entre los infantes es que todo parece que les salga mal pero a pesar de todo la orden es empeñar aún más tropas la cuarta división la sacan del bosque y hacen entrar dentro el 10 de diciembre a dos divisiones completas de infantería la novena y la 83 de infantería y dos divisiones blindadas completas la tercera y la quinta estamos hablando que esto es el equivalente a dos cuerpos de ejército enteros contra una defensa alemana estimada en apenas unos 6.000 hombres aún así cinco días después no se logra salir del bosque hasta que al final el día 16 de diciembre justo cuando está a punto de desencadenarse en las ardenas la quinta división blindada logra salir por la otra punta de Jürgen y ver la llanura pero justo entonces como decía estalla la ofensiva de las ardenas y todo el avance queda detenido en Jürgen y se ordena a las tropas dirigirse hacia el sur porque hay unos señores con unos carros tíger muy bonitos y Tiger 2 y unos panther que están haciendo bastante follón en las carreteras pasando por Luxemburg y eso atrae toda la atención y esta batalla también se vende mucho como uno de los últimos grandes éxitos defensivos de Walter Model no sé si en tu opinión el papel de Model aquí jugó algo o simplemente fue las características del terreno las que las que hicieron posible pues esta resistencia que parece imposible el impacto de Model es más en términos de moral Model sí que llega con una fama de hacedor de milagros que logra reconstituir la moral de unos soldados alemanes que ven que no hay esperanza alguna evidentemente él lo que hace y lo hace muy bien es empezar a improvisar Model es un grandísimo improvisador de hecho Antonio Muñoz Lorente acaba de sacar hace no demasiado una biografía de él excelente desde cualquier punto de vista y habla de eso de la capacidad que tiene Model de improvisar constituir fuerzas en base a absolutamente retazos de tropas es un gran ladrón también se va a una estación y roba directamente un tren de suministros que lleva para otra división se lo lleva para la que él crea que es más necesaria y claro logra ese que se califica de milagro Model pero no es solo Model es Model y el desempeño de los oficiales de bajo nivel al igual que durante toda la segunda guerra mundial los grandes éxitos del ejército alemán descansarán en capitanes para abajo y sobre todo en un cuerpo de suboficiales excelente que sabe adaptarse al terreno en el caso de Jürgen y sacarle el máximo provecho ayudó también evidentemente la situación de los suministros durante septiembre y octubre pero lo cierto es que cuando los norteamericanos entraron en Jürgen cualquier posibilidad de una victoria alemana era muy reducida y sin embargo una vez tras otra y fíjate que hemos hablado de la novena división de infantería norteamericana destrozada la vigésimo cava destrozada la cuarta destrozada necesitan entrar con dos cuerpos de ejército completo para poder atravesar y a costa de muchísimas pérdidas y de hecho no será hasta finales de enero cuando lanzarán una última ofensiva los errores norteamericanos también ayudan mucho eligiendo ese terreno de combate para las victorias defensivas pero es una combinación de múltiples factores no se puede atribuir tan solo a modelo aunque sí que es cierto que tiene ese papel en el mes de septiembre de reactivar la moral de los soldados alemanes sí luego otra cosa que tenían los alemanes sobre todo aquellos pocos veteranos que quedaban que también se dio en normandía bueno y en todos los sitios era que por eso se las sabían todas era gente que llevaba mucho tiempo combatiendo en el frente oriental y a la hora de hacer todo tipo de trampas de emboscadas de preparar posiciones que pudieran pillar completamente desprevenidos los estadounidenses pues era gente que por así decirlo se las sabía todas y donde podía haber un núcleo de veteranos que de alguna forma no se hubiese superado por el factor numérico o por el factor de superioridad material de artillería y demás de los aliados pues como fuéramos que de Jürgen pues sí que se pudo dar este tipo de defensas ante todo pronóstico pues sirviéndose precisamente de eso de una anulación como tú has dicho antes de la ventaja que tenían los aliados en este caso abrumadoramente material claro si tú lo reduces a un combate puro de infantería a corta distancia una MG42 nivelará mucho la situación y si la tienes escondida y bien acompañada y los otros no pueden traer nada además es Jürgen es sintomático es diferente porque es un terreno de combate en el que ninguno de los dos bandos había peleado jamás es decir en una zona boscosa como Jürgen no creo que haya otra batalla en toda la segunda guerra mundial tendríamos que irnos al pacífico entonces los alemanes demuestran poderse adaptar mucho más rápido por ejemplo su artillería muy pronto dejará de disparar como siempre y tendrá como objetivo los árboles y por qué hacen estallar sus espoletas o sea programan las espoletas para que estallen en la copa de los árboles porque se dan cuenta de que como ellos sí que sus tropas están protegidas por trincheras y casamatas pero el enemigo no si hacen estallar las espoletas a la altura de los árboles y vuelan las copas de los árboles eso se transforma en un montón de metralla a base de las las astillas de los árboles me salían esquirlas pero no eran esquirlas las astillas de los árboles se convierten en una flechette maravillosa y por eso decían los norteamericanos que Jürgen iba contra todo lo que te habían enseñado cuando hay un bombardeo de artillería que te enseñan tírate al suelo y tápate no en Jürgen no en Jürgen te quedas en cuclillas y te tapas porque si te tumba expones más parte del cuerpo a lo que cae del cielo en cambio si te sientas en cuclillas y te aguantas una sentadilla y aguantas el casco tu área de impacto es menor entonces era luchar contra todo el entrenamiento y todo ese condicionamiento desde la escuela de infantería y los combates anteriores entonces es todo completamente diferente es un universo dentro de la segunda guerra mundial en cuanto a nivel de combate táctico entre el infantería sí pues luego ya yendo al final de esta batalla de Jürgen tú mismo comentas en el libro que que como un debate por parte de los historiadores en si dividir lo que es la batalla de Jürgen en dos me estoy refiriendo a esta segunda parte a partir de enero que ya salen de allí y ya continúan avanzando o si meterlo todo en una misma operación pero bueno lo que sí que está claro es que la batalla de las Ardenas la ofensiva de las Ardenas va a imponer pues una paralización porque tanto por parte de uno como de otro porque toda la carne de asador se pone aquí en las Ardenas claro las Ardenas es una interrupción en la campaña de Jürgen que no se retomará los combates hasta el 30 de enero la verdad es que cuando los norteamericanos vuelvan a avanzar al interior de Jürgen lo que se van a encontrar ya si antes ya era restos de unidades lo que queda ahora ya es que prácticamente ni se les puede atribuir valor militar a pesar de por ejemplo hay un momento en el cual los alemanes vuelven a utilizar el orden cerrado y cargar la bayoneta contra los norteamericanos pero ¿por qué? porque lo que tienen son tropas a medio de instruir no saben operar en orden abierto entonces en una de esas locuras que hay cerrar filas y cargar la bayoneta para que los oficiales puedan controlar mejor a sus hombres es una carnicería son contraataques locales de pequeñas unidades pero que cuando lees lo que dicen los norteamericanos quedan sorprendidos de hostia esto me lo podía esperar de los japoneses pero no de los alemanes es una resistencia final en Jürgen que durará menos de dos semanas y en la cual los norteamericanos utilizarán de nuevo a la novena división de infantería que vuelve a meterse en el Jürgen a la 78 y a la 82 aerotransportada de hecho si alguien tiene la oportunidad de leer las memorias del general Gavin de la 82 aerotransportada creo que solo están en inglés se llaman On to Berlin y el trozo que habla de de los combates que sostiene Jürgen es terrible porque él pasa por el camino del río Cal y mira abajo y aún ve los carros de combate y los cazacarros que han tirado los han despeñado para abrir paso sigue encontrando cadáveres medio enterrados de la novena y de la 28 de los meses anteriores y es que sobrecoge ver que aún cuatro meses después seguían allí cuerpos a medio enterrar y que no habían podido ni siquiera ser identificados son unas memorias muy ilustrativas allí lo cierto es que los combates seguirán siendo durísimos con lo poco que le queda a los alemanes pero es imposible ya parar el empuje norteamericano y lo que será la ironía final es que cuando los norteamericanos por fin llegan a la a la presa principal de Sammenauel se encontrarán con que los alemanes han destruido completamente las presas y están provocando lo que temían los norteamericanos que es la subida del río Rhin el Rhin y el Rhin que subía el nivel la ironía es que al final llegan a conquistar las presas para intentar evitar esto pero es precisamente el ataque lo que hace que los alemanes las vuelen y acaban provocando el efecto que querían evitar realmente si a modo de vistazo rápido la campaña de Jürgen es una cosa que no se entiende en absoluto que costó miles de vidas para ambos bandos sin que hubiera ningún objetivo claro una batalla que empezó como una acción menor en el marco de una operación más grande que era Axis Grand y que acaba convirtiéndose en un subuniverso que devora recursos y carne de una manera incontrolable durante varios meses me podrían decir no es que al final no fue ninguna gran ofensiva porque la 9N y la 28 son unidades de infantería sí sí pero luego entran dos cuerpos de ejército completos luego entra otro cuerpo de ejército más y al final lo sumas todo y te acaba saliendo una cantidad de recursos enorme por una franja de terreno de unos pocos kilómetros de ancho y que costó meses superar una de las defensas más exitosas que hubo durante la segunda guerra mundial sí sí lo que está claro que esto obviamente es imposible pero que quiero decir si los alemanes hubieran cerrado el frente oriental y hubieran podido destinar más recursos al frente occidental fíjate con que poco pues hicieron tanto daño a los británicos y estadounidenses está claro que si hubieran tenido pues más tropas incluso en una fecha tan tardía como 1944 finales del 44 con la superioridad aérea y demás quiero decir que no estaba la cosa tan clara obviamente los alemanes no podían centrarse en en este tipo de defensa otra resistencia muy interesante que hay es cuando los soviéticos entren en Prusia porque allí toparán prácticamente tocando en el mar báltico la defensa de Bumbinen es también algo increíble porque se desangrarán allí contra unas pocas divisiones alemanas también otra defensa super exitosa y que al final acaba viéndose comprometida por otra orred de Hitler pero ya eso lo hablaremos en otros programas si quieres lo tenemos pendiente hablar sobre la operación Bagration y luego continuaremos pero bueno dejaré el link del libro del infierno verde aquí en la descripción y vamos a pasar si te parece al turno de preguntas que nos han dejado los miembros del canal que dejaron aquí algunas preguntas Edward comenta que si bueno si puedes profundizar sobre el armamento usado en esta batalla en concreto sobre los Panzerfaust alemanes y que importancia pues pudieron tener en este tipo de combate a ver el Panzerfaust claro especialmente en el ataque de la 28 de división de infantería bueno ya lo he dicho si te has dado cuenta las pérdidas de carros de combate que hay muchas vienen del Panzerfaust ¿por qué? porque es súper fácil esconderse en un bosque dejar que se acerque un carro de combate y te pase por el lado y pegarle un pepinazo con un Panzerfaust a 5 metros 5, 10, 15 metros sobre el lateral es muy fácil los carros no tenían visibilidad se separaban mucho de su infantería y eran un objetivo muy fácil para la infantería armada con Panzerfaust igual que para los cañones pack 40 de 75 milímetros camuflados un 88 es muy grande pero un pack 40 es mucho más pequeño es muy fácil camuflarlo y los carros los veían cuando les abrían fuego y prácticamente era lo último que veían pues Judas comenta que su pregunta sería sobre si los aliados barajaron sortear pues este bosque a lo largo de la campaña para redirigir sus fuerzas hacia otro punto en algún momento plantearon al principio cuando hay el primer contacto simplemente rodearlo y seguir avanzando pero como ya hemos intentado explicar tras el desastre del primer asalto de la novena división de infantería no nunca se lo plantean hay que entrar ahí hay que echarlo a los alemanes porque están autoconvencidos de que hay una gran fuerza alemana y después se justifica con la captura de las presas del RUR para evitar la inundación del valle y cortar el suministro eléctrico a la industria alemana Leandro comenta que si una vez los aliados derrotaron a los alemanes en este lugar si cometieron algún tipo de crimen de guerra contra los prisioneros por el tema de la venganza que suele pasar que cuando hay una batalla muy enconada el que gana dice si nos habéis matado un montón de gente pues ahora os vais a enterar ahora os vamos a matar aquí a aquí prisioneros yo no tengo conocimiento más bien de lo contrario a ver siempre hay el soldado que se extralimita y no queda reflejado en ningún lado aparte de eso hay el episodio del hospital de campaña de la 28 división de infantería cuando hemos hablado de esa desbandada que hay hay un hospital de campaña que llegan los alemanes y de hecho llegan a un pacto con los norteamericanos el hospital queda desarmado los oficiales la policía militar los que quedan ahí entregan sus armas y los alemanes les permiten seguir cuidando a sus heridos ahí no solo eso sino que llegarán médicos alemanes y heridos alemanes y compartirán en hospital entonces digamos que en Jürgen a pesar de lo durísimo de la lucha no hay una sensación de que hubiera grandes crímenes que pueden aflorar o sea seguramente algún historiador algún día sacará un informe en el cual se hablará de que se ha fusilado a unos prisioneros alemanes o tal pero yo al menos a fecha de hoy no he encontrado ninguna referencia a que hubiera crímenes de guerra por ninguna de las dos partes de hecho hay un monumento de eso que habla de esa colaboración médica que hubo hay un pequeño monumento ahí que bueno se puede se puede ir y se puede y se puede visitar yo de hecho volveré este verano siguiente volveré y bueno ya está todo el grupo formado de hecho todos los que vinieron a Normandía van a repetir ahora vamos a ir a Jurgen y a Las Ardenas y tenéis el correo también en la descripción pues si a alguno le interesa si hay plaza puede venir comenta Henry que cuál fue el factor principal del éxito defensivo alemán a ver bueno esto ya lo hemos ido comentando es que muy resumido la calidad alemana era pésima de lo más bajo prácticamente que había y el principal factor para mí fueron los errores norteamericanos lo que hemos hablado de meterte en un terreno de combate que te anula todas tus ventajas y refuerza las telemónicas a eso añades la capacidad de improvisación alemana y una adaptación al terreno mucho mejor y tienes el cóctel perfecto para sufrir los trastilones que sufrieron los norteafricanos pues ya por último comenta Chinover Mal que si era realmente necesaria esa campaña en ese teatro de operaciones no no lo era en absoluto y es lo que hemos estado hablando todo este rato no hay una justificación tú podías pasar el bosque de Jürgen por el norte y por el sur no había ningún problema el tema es que los norteamericanos se obsesionan con que ahí hay algo y una vez empiezan ya adquiere una dinámica propia toda la campaña y no se puede parar es meter recursos en una picadora de carne que parece que nunca va a tener final sí, sí sí, está claro que como dices lo más fácil hubiera sido rodear bosque de Jürgen y pasar claro que tenemos miedo de que los alemanes nos lancen un contraataque por nuestro flanco tal y cual pues oye puedes dejar perfectamente una fuerza de cobertura en el bosque de Jürgen pero los alemanes ya no tenían capacidad absoluta o sea capacidad ninguna de realizar un avance estilo 1940 a través de un bosque que sean las Ardenas sea Jürgen sea el que sea y volver a lanzar pero los norteamericanos se obsesionan con esto y se les puede sí, sí pero date cuenta como son las cosas obviamente el bosque de Jürgen es muchísimo más chiquitito que las Ardenas pero date cuenta que mientras las Ardenas sí que las descartan y no le prestan mucha atención en cuanto a poder sufrir un ataque por ahí pese a los informes en este bosque de Jürgen ahí sí que deciden meterse y poner toda la caída en el asador pese a que realmente pues no había ninguna concentración de formaciones alemanas que te puedan ocasionar nada porque todo lo que tenían los alemanes ya lo estaban lanzando en este contraataque de Rundsted digamos por el noreste de Akisgrán para intentar llegar a la ciudad sí bueno es el concepto de Klausiewicz es la niebla de guerra tú no sabes lo que tienen los otros entonces has de intuir pero yo creo que después de los primeros combates viendo lo que están desplegando los alemanes que dices retazos de divisiones a través de los prisioneros les dicen no no así no no hay nada agrupaciones panzer no sabemos nada y no se los creen y siguen empeñados en que el bosque de Jürgen está escondiendo detrás una agrupación la única agrupación que hay es más al sur y es cierto que en el mes de octubre y noviembre finales de octubre principios de noviembre se empiezan a mover algunas tropas al sur sureste de Jürgen como zona de concentración para las escenas pero ni mucho menos era lo que estaban pensando los norteamericanos sí que Jürgen adoptará o tendrá un cierto papel en las ardenas en diciembre escudando el ala derecha del avance alemán pero me parece muy poco para justificar una campaña de cuatro meses y la sangría que se produjo allí pues nada Juan si te parece lo dejamos aquí y ya quedamos de palabra para hacer ese tercer programa sobre Bagration y si podemos hacer ese cuarto ya sobre las ofensivas finales de los soviéticos sobre Berlín o por mí mejor que mejor pues yo encantado y esperando que la audiencia lo haya disfrutado y que nos lo hagan saber sí, sí pues nada pues dar de las gracias por venir y si quieres comentar una última cosa con respecto a lo que el oyente puede encontrar en este libro que tienes sobre Jürgen el libro viene a ser lo que hemos hablado de forma muy resumida mucho más ampliada con datos de bajas reflexiones mapas ilustraciones es un libro autoeditado con lo cual y es mi primer libro autoeditado con lo cual puede haber algún tema de maquetación espero que sean un poco comprensivos pero yo creo que el libro quedó bien una crítica que me han hecho es que la letra era muy pequeña digo vale lo tendré en cuenta para otro pero en general yo creo que el libro acabó bastante bien al menos las críticas han sido positivas y la verdad que me lo hagan saber que dejen alguna reseña en Amazon o me lo hagan llegar por Twitter o por cualquier medio que me pueden encontrar que es bastante fácil y yo encantado de leerlo si les sale alguna duda que yo pueda responder encantado de hacerlo también yo lo disfruté mucho al igual que el de la Operación Azul que son los dos tuyos que he leído porque lo van narrando muy bien van metiendo muchas opiniones de cada uno de los protagonistas ya sea a nivel de general o de soldados y demás y pues eso das muchos datos pero es muy fácil es de fácil lectura ¿no? como se dice o sea que no es en ningún momento espeso y se va siguiendo todo muy bien apoyado por un montón de mapas también que sobre todo es muy importante ¿no? que luego leo libros sobre una operación militar y no te ponen ningún mapa y te dan 200 o te los ponen al final de todo y entonces me está pasando con uno que estoy leyendo ahora que es fantástico pero los mapas están al final y no hay todos los que yo quisiera entonces me pierden yo intento siempre cuando escribo un libro ponerme en la piel del lector entonces intentar hacerlo sin perder información ni nada hacerlo lo más divulgativo e ilustrativo posible entonces sí que hay veces como me ha pasado en el último libro que es imposible crear un mapa porque miras 5 fuentes diferentes y hay 5 mapas diferentes de unidades desplegadas y demás entonces al final decides suprimo el mapa porque voy a meter la pata seguro pero en la medida que he podido contrastar y ver que la información es fiable ahí hay un mapa para situar al lector en lo que es el escenario de los combates pues nada pues yo doy fe de eso que está diciendo así que nada pues lo dejamos aquí y nada espero que te lo hayas pasado bien en esta casi hora y media que llevamos y ahí nos veremos en el siguiente perfecto pues cuando quieras hablamos y repetimos pues nada pues un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y nos vemos y nos vemos